Como ya no se ama Tía ¿De verdad vas a estar siempre conmigo? Oye, 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 ¿por qué habría de importarle? Ser chofer es una profesión muy decente ¡Despierta, niñita tonta, hombre! La vida no es un cuento de hadas Y los Santa Cruz nunca van a permitir esa unión, fíjate Pues peor para ellos Porque muy pronto Andrés y yo volveremos a estar juntos Y esta vez para siempre Y ni tú, ni tú, ni nadie van a poder contra nuestro amor Pues nosotras quizá no Pero el tiempo y la realidad Sí que van a poder, querida sobrina Y aquí estaremos Las muertas de hambre de tu madre y de tu tía Para curarte el corazón cuando el niño lindo te lo rompa Mírame cómo estoy, tía Llorando el río que te prometí Gracias por haber sido quien fuiste, gracias Gracias por enseñarme a pelear, gracias Gracias por enseñarme a sobrevivir Gracias, tía, por acompañarme en esta parte del camino ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien hace llorar! ¡Ajua! ¡Qué viva Chabela Volcán, caracho! Lo siento, hijo, pero no puedo exponerte Puedo acompañarte y mantenerme al margen Andrés, voy a estar preocupado por ti Ay, papá, no soy un niño Te conozco Si tienes la oportunidad te vas a meter en problemas, Andrés Bueno, al fin y al cabo soy hijo tuyo Alguien tuve que salir, ¿no? Bueno, bueno Bueno, está bien Quiero decirte algo Conocí a mi hija ¡Qué bien, hijo! La conocí, está bella Llorando, me dejó verla Le voy a poner Suárez, ¿eh? Me alegro mucho por ti, Andrés Y ya tendremos oportunidad de hablar de esto Ahora, perdón, me tengo que ir Esto es importante Sí, sí, está bien, está bien Es algo de rutina Me voy a mantener alejado No te preocupes Vete para tu casa Yo te llamo después Y platicamos sobre tu hija ¡Felicidades! Vete con cuidado ¡Vamos! ¡Felicidades! Pa, ya, por favor, deja la lloradera, ¿sí? Es que, ¿qué hago? Si Andrés no te tolera No te soporta Te quiere fuera Pues te vas Y no regresas Punto final Me estás echando de tu lado Después de todo lo que he hecho por ti ¿Ay, tú? Sí, yo, tu padre La última de tus prioridades ¿Cómo te doblegas al capricho de Andrés? Si fuera lo suficiente mujer Lo enfrentarías Y me defenderías, Débora Ay, papi, de verdad Lo siento mucho Pero, ¿qué hago? Andrés te considera un ladrón Fraudulento Y de hecho, tiene razón Pero bueno Ya logramos lo que queríamos, ¿no? Que me dejaran en la presidencia Papi, lo siento Andrés dice misa Y yo, me persino Como me di cuenta Que te encantan los noticieros Donde salen tus amigos Quiero que estés muy atenta, Soledad Para que veas Cuando salga la noticia de tu amigo Papi, lo siento Papi, lo siento Papi, lo siento